Mery Podcast, el podcast de Mery Station. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más al Mery Podcast, último programa del año 2020 por nuestra parte, por el equipo de actualidad. Y como no podía ser de otro modo y como dicta, digamos, la tradición, pues es el programa que solemos dedicar a The Game Awards. Que nos guste más o menos, pues es el programa en el que la gala de videojuegos más mediática del año entrega premios, concede ganadores e invita a la reflexión de lo que ha dado el año en los videojuegos. Como veis en el título, también vamos a abordar Cyberpunk 2077, ese juego que debió haber salido hace tiempo y que finalmente no ha salido ni en septiembre ni en noviembre, sino que se ha quedado para finales de año casi casi en la recta, en la bandera cuadros, ¿no? E incluso luego abordaremos por qué a lo mejor debió haberse retrasado alguna que otra vez más. Son esos los dos grandes temas de este programa del Mery Podcast, Cyberpunk 2077 y The Game Awards. Así que, al contrario de lo que hacemos en otras ocasiones, donde abordamos a lo mejor de una manera más amplia todo lo que ha dado de sí, la actualidad del videojuego, esta vez convenimos todos los miembros del equipo en que la actualidad tiene un nombre propio y es Cyberpunk 2077. Así que el bloque dedicado al nuevo título de CD Projekt lo trataremos tanto con la actualidad de todo lo que está dando de sí, como un análisis, porque todos los que estamos aquí presentes hoy hemos jugado al título. Y los que estamos presentes hoy no son otros que el equipo de siempre, por suerte. Además, hoy estamos todos. Así que comienzo por Alejandro, que la semana hace dos semanitas no pudo estar, pero esta vez sí que está. Así que, Alejandro, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Pues sobre todo muy encantado de volver. Se echaba de menos incluso de estar casi un mes fuera del programa. Pero oye, tratar un tema como el de Cyberpunk creo que merece la pena hacerlo en profundidad. Pues sí, y también es un placer estar con Arash y una semana más. Muy buenas. Pues sí, aquí estamos, recorriendo Night City y esquivando bags. Luego hablamos. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo he aparcado el coche a las afueras de Night City y creo que no voy a volver hasta dentro de unos meses. Paula, sé que no ha aparcado el coche. Sé que está muy inmersa. Así que, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Yo, sinceramente, estoy disfrutando mucho del juego. Luego lo explicaremos. Así que, con ganas de hablar de Cyberbank 2077. Lo dicho yo también, Sergio González. Yo también estoy disfrutando mucho, pero hay muchas cosas que comentar y hay muchas cosas que no nos gustaría seguramente tener que comentar en un programa como el de hoy, pero que son así y nuestra responsabilidad es hablar las cosas como son. Así que ponemos un poquito de música y arrancamos. Y arrancamos con The Game Awards 2020. Una gala que volvió a ser igual de larga que como nos tiene habituados desde estos últimos, seguramente, 5 o 6 años. Pero que a la vez es una gala que no podemos evitar porque, como decía al principio, nos guste más o menos, lo consideremos un Oscars de los videojuegos o no, tenga un cariz más oficial o más extraoficial. También sigue siendo el más mediático, sigue siendo un evento que siguen decenas de millones de personas en todo el mundo. Y sigue teniendo también esa magia de ser un evento que tomamos como referencia para ver lo que han opinado más de 95 medios. Y esta cifra no es baladís, no es casual, sino que es el número total que aparece en la página web de The Game Awards, donde, pues eso, más de casi un centenar de medios de todo el mundo participan con sus votaciones, con las votaciones de sus redacciones, tanto para elegir los nominados como para elegir a los ganadores. Todo eso sumado al 10% de los votos del público, ya que los medios computan un 90% y un selecto jurado que también se incluye dentro de ese 90%, pues dan como resultado los ganadores y los premiados que tenemos hoy aquí. Así que, chicos, antes de daros paso y que vayamos repasando en la lista que tenemos de la noticia de aquí de Meri, pues esos premios más importantes, sí que es importante destacar quién salió sobre todo vencedor de esta gala, que fue The Last of Us Parte 2, un título que analizamos aquí el pasado mes de junio, la nueva obra de Naughty Dog que se llevó 7 premios. Tuvimos también muchos anuncios, que luego, si queréis, repasamos lo que más nos sorprendió, lo que más nos impactó, y que al margen del título de Naughty Dog, pues también tenemos aún Hades, que se llevó 2 premios, y bueno, pues otros títulos, como Animal Crossing New Horizons, que se llevó un premio, Ghost of Tsushima, que se llevó otro, y que en general fue una gala donde ha habido muchos premiados, pero que sobre todo hubo un protagonista claro. Así que, ahora sí, por ejemplo, empiezo por ti. ¿Cuál es la primera valoración que haces del premio, del juego del año, de The Last of Us Parte 2? Pues yo creo que sin sorpresas. Creo que no tenía grandes competidores, yo ya sabía que Animal Crossing no iba a ganar, que Duplo tenía muy difícil, Final Fantasy VII, pues muchas dificultades. Oso de Tsushima, realmente yo ese juego ya no entiendo ni cómo ha entrado, como juego de año, porque creo que había otros mejores representantes. Y Hades, ya es raro, ¿no?, que gane un indie, y yo sabía que Hades no iba a ganar, o sea, The Last of Us también por descarte, y me da sensación de que este año, en cuanto a nominados, ha sido un poco como aquel año que tuvimos el Dragon and the Inquisition, que no tenía competidores, que todos los posibles competidores se, no sé, tuvieron que retrasar, ¿no?, por diferentes dificultades, y al final ganó. Pues me da sensación un poco que por descarte ha ganado The Last of Us porque no tenía competidores, pero es un buen juego, ya lo hablamos en su día, y bueno, en general sin sorpresas. Sí, yo creo que es bastante merecido, a pesar de que yo personalmente creo que este año 2020 merecía más el galardón Animal Crossing, por el tipo de juego que es y cómo nos ha conectado a todos, a pesar de las distancias y el no poder salir de casa prácticamente, pero bueno, es una opinión totalmente personal. Yo creo que The Last of Us, aparte de todos, ha hecho muchas cosas valientes, a pesar de, obviamente es que siempre hay peros, está todo el tema del crunch, hay muchas cosillas ahí que ya comentamos en su día, pero bueno, si esto al final se aparca, porque ya sabemos, luego lo comentaremos en Cyberbank, es algo que está presente en prácticamente todos los desarrollos de títulos, pues si nos quedamos con lo que es el juego en sí, ha hecho muchas cosas valientes y sorprendentes, y también ha funcionado muy bien a nivel técnico, gráfico en general, ha sido una gran despedida de la generación pasada, yo creo que personalmente que sí, lo merece, y la verdad es que no fue ninguna sorpresa, yo estaba ya muy cansada esas horas, así que no viví la gala tan intensamente como otros años, que estaba más emocionada por los premios, creo que fue demasiado corre caminos, digamos, la forma de presentarlos, que a veces eran como cinco de golpe, y que cada vez el show de Joff es menos para los premios, y más para los anuncios, y en general eso, la publicidad, y darse bombo a sí mismo, que es algo que le gusta. Yo estoy muy de acuerdo con el triunfo de The Last of Us Parte 2, pero coincido con Arashi en que este año, pues quizá le faltaba un gran competidor, que tuviera realmente oportunidades de optar al premio. Yo llegué a pensar que en una maniobra así un poco rara, Hades pudiera sorprender, porque no es la primera vez que un indie o un juego así más pequeñito se hace con el premio, pasó con The Walking Dead hace bastantes años, pero no ha habido sorpresa, y creo que hay una ausencia muy destacable, que es la de Half-Life Alyx, que tiene el hándicap de que al ser un juego de realidad virtual y exigir un ordenador muy potente para funcionar, pues ni siquiera el jurado, que somos todos los medios, hemos tenido siempre acceso a este juego, pero me da pena que no estuviera. Sin duda, el juego que podía haber, hecho un poquito más competitivo este premio, y en cuanto a... Ahí está, por ejemplo, a mí me sorprendió que Ghost of Tsushima estuviera nominado, aunque ha gustado mucho, no solo en España, sino también fuera. Yo creo que hay títulos incluso, por ejemplo Assassin's Creed Valhalla, que hace las cosas incluso mejor en ciertos aspectos. Entonces, por eso sí que me sorprendió, y con respecto al desarrollo de la gala, pues no ha habido sorpresas en ese sentido. La gala siempre ha sido demasiado larga y tiene un toquecito muy norteamericano en el sentido de que es muy, muy suave. Más el espectáculo, más la publicidad, que una entrega de premios como tal. Yo, fíjate, y debo descripar, creo que Hades está a la altura de cualquier juego que se le cruce. No me malinterpretes, ¿no? Lo decía un poco también como un juego triple A grande de los que se ve claro que pueden triunfar. Pero ya te he comentado que yo no me hubiese sorprendido de que Hades hubiese conseguido el triunfo porque ha pasado en otras ocasiones, en otras ediciones de estos premios. No, no, pero sobre todo digo por la gente, por si hay algún usuario que todavía no sabe qué es Hades o no sabe qué tipo de juego es, darle una oportunidad porque es uno de los grandes, no solamente de 2020, sino también de estos últimos siete años. Creo que jugándolo, viendo la trayectoria de Supergiant, está en lo más alto que hemos jugado. También debo destacar, aparte de todo de las sofás, sí se lo llevó, siete premios merecidos, en mi opinión. Debo destacar entre mejor juego deportivo de conducción a Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2, pero ya no solamente por el juego, sino por el trabajo que está haciendo Activision, reviviendo grandes sagas y haciéndolos con la calidad que merecen. Hablábamos de Crash, hablábamos de Spiro, y Carro Vision se está destapando como uno de los estudios que en esta tarea está en el top. Creo que a Activision hay que darle la enhorabuena por esa tendencia que está llevando los últimos años. Mi valoración de todo esto es que, bueno, por un lado la gala creo que tiene un problema estructural. En su voluntad por atraer a grandes anuncios y grandes estudios, está haciendo algo para mí muy valioso porque está logrando atraer la atención de las grandes marcas y por lo tanto la gala de The Game Awards ha conseguido captar un poder informativo muy importante que creo que le viene bien al sector porque es un momento donde hay muchas mentes en frente de la pantalla y sigue teniendo, como digo, la confianza de los grandes estudios. Pero creo que no puede ser que al final sea un carrusel de anuncios acompañado de entregas de premios casi de tres en tres. Y creo que al final no se le da tanta importancia al motivo de la celebración como al motivo de la propaganda. Y no lo digo en el mal sentido. Quiero decir que me falta un equilibrio. Es a donde quiero llegar. Me falta un equilibrio. Y creo que todo se puede condensar en mucho menos tiempo y que al final hay a veces más afán de personalismo y de protagonismo de ciertos perfiles que de dar importancia al videojuego en general. No sé. Y luego, por otro lado, para mí The Last of Us Parte 2 no es el juego del año. Es un videojuego que he disfrutado muchísimo, que me gustó mucho, pero es que no solamente he disfrutado mucho de The Last of Us Parte 2. Y coincido con Pablo en una cosa. De hecho, invito, como crítica constructiva, a que se habilite un premio a mayor fenómeno del año. Al juego por el que más recordaremos el año que termina en ese momento. Y creo que en ese sentido, en esa interpretación del concepto de juego del año, creo que Animal Crossing New Horizons es el juego del año. Entiendo, sin embargo, que The Last of Us Parte 2 se lleve el premio a mejor juego del año. Yo, aunque no lo sea para mí, sí que entiendo que se esté llevando todos los GOTY y que no solamente en The Game Awards, sino que en el cómputo de todos los medios que califican esto, sea el título que más veces vaya a ser considerado mejor juego del año por lo que significa, por lo que representa y por lo que ha sido como videojuego, a pesar de los defectos que yo particularmente le pueda encontrar. y si yo hubiera votado, si yo hubiera votado, yo voto a Hades porque para mí es el mejor videojuego como videojuego. Pero, como digo, entiendo, ¿eh? Entiendo los fenómenos y entiendo la selección. Yo creo que Ghost of Tsushima ha gustado más de lo que nosotros nos creemos. Eso es verdad, ¿eh? Borja, lo que comentabas. Y fíjate que a mí me parece un juego notable, pero es curioso, es curioso... Y también es curioso, como tú también decías, Borja, y te di paso que querías hablar, que Hardly Félix no esté ahí representado. Sí, yo lo que quería decir es que uno de los motivos por los que me sorprendió quizá un poquito lo de la unanimidad por The Last of Us Part II es que realmente hubo división dentro de los medios de comunicación sobre este juego. No fueron todo críticas espectaculares, ¿no? Y hubo mucho... Incluso dentro de MediStation también hubo muchas opiniones diferentes con respecto a este juego. Por eso decía que yo no lo veía con tanta unanimidad, ¿no? Al menos esa impresión me daba desde fuera, ¿no? Que había muchos medios que tampoco lo habían visto como el gran juego del año, pero, bueno, al parecer me equivocaba. Yo creo que en Norteamérica se le daba más peso a Hades y en Europa se le daba más peso a The Last of Us. Tengo la sensación por estos últimos meses creo que esos medios norteamericanos estaban impulsando que el juego de Super Giant pase. Pero vamos, eliges a Hades, eliges de las sofás, es que se queda un año tremendo. Sí. Es que además a mí me da la sensación y esto no lo digo tampoco como algo negativo, pero sí que me apena un poco. Insisto, para mí, oye, que me alegro mucho de que se hayan llevado los siete premios, ahora los repasamos también para citarlos, aunque sea, pero me da pena que un solo videojuego, ¿vale? un solo videojuego se haya llevado un tercio de todos los premios y que al final cuando ves los resultados, cuando ves los ganadores, no veo una representación de triunfadores acorde a lo buen año que ha sido 2020, ¿no? Es que creo que hay un montón de videojuegos que no se han llevado nada que para mí se podrían haber llevado algo perfectamente, ¿no? Y bueno, ¿sabéis? Por ejemplo, el de 13 Sentinels, que no se llevara lo de mejor narrativa, me parece bastante mal proponer un ejemplo, fue como, a ver, que es muy buena narrativa de... Justo el ejemplo que quería poner, justo, ¿eh? Pero es que es un juego que ha pasado bastante desapercibido y da mucha pena porque es un juegazo y yo creo que le podría gustar a mucha más gente de la que realmente finalmente lo ha jugado y, por ejemplo, Yakuza Like a Dragon también me parece muy buen juego y creo que no se lleva ningún galardón, es uno de los tapados de la gala y del año y da pena porque al cabo de a lo mejor era un poco más de un mes y ya lo teníamos rebajado el juego. A mí es que, por ejemplo, con Yakuza no juego todavía Like a Dragon pero me pasa siempre que veo que es un juego notable alto, ¿no? Pero que no llega a la excelencia, siempre tiene algunas cositas ahí en las mecánicas que me ponen muy nervioso, ¿no? Eso de que te haga estar dos horas jugando y de repente te maten y tengas que volver a empezar, ese tipo de cosas que son como muy diseñable, PlayStation 2 a mí me sacan mucho del juego. No sé si eso pasa también en este juego pero en los anteriores a mí me solía pasar, ¿no? Sí que hay secciones en las que sí, o sea, hay secciones en las que de repente hay una curva de dificultad loquísima que es como este combate, no me lo esperaba, pero en general yo creo que se puede jugar perfectamente y a lo poco que te enganche la historia y te relacionas con los personajes y tal, lo completarás de principio a fin, encantado. Además, esas curvas son muy de JRPG clásico o chapulón antiguo, o sea, de venga, ahora vete a farmear. Por eso comento un poco que tiene un diseño de juego de la época de PlayStation 2. Sí, pero es deliberado, yo creo que es incluso deliberado porque forma parte del estilo de Yakuza, lo cual no es obvio para que en un futuro se empiecen a corregir. De hecho, yo creo que el gran mérito que tiene Yakuza Lake a Dragon que yo coincido en que para mí está en mi top 10 de juegos del año, creo que uno de los méritos que tiene ha sido saber reconducir una licencia que ya había dado todo lo que tenía que dar de sí, que haya hecho una especie de soft reset que vuelva a empezar y que lo haya hecho con tan buen bien porque a partir de aquí creo que esta condición ahora de Yakuza solamente puede ir a mejor y a mí eso me alegra muchísimo, me alegra mucho porque creo que puede llegar a tener un papel dentro del JRPG a la altura de persona y no lo creo, o sea, no quiero decir que pueda llegar a superar a persona porque al final son caminos e interpretaciones diferentes del rol pero sí que pueda llegar a tener un papel muy prominente en el género. De hecho, lo hace, yo creo que es todavía más meritorio que lo haga en una vertiente de JRPG tan difícil de hacer y de hecho leía hace poco el análisis de Salva de Dragon Quest XI de la edición S de Nintendo Switch y decía que lo que pasaba en el género es que faltaba talento, no era problema de que el JRPG por turno estuviera caduco, es simplemente que faltaban esas manos que dirigieran que llevaran el proyecto a buen puerto y yo creo que hacerlo en 2020 con una saga que ya venía de otro género completamente diferente es dinero de mención. ¿Qué opináis, chicos, del mejor juego independiente con Hades? Porque hubo grandes exponentes en el mejor juego Indie Spirit Fighter que le gustó mucho por ejemplo a Sergi, a Modenae, Spelunky 2 que también ha tenido muy buena recepción pero Jolín ves la alineación de juegos independientes y dices están en juegos independientes pero son grandes juegos en general. Yo creo que era bastante obvio que se le iba a llevar a Ideas porque si ya estaba nominado a Goti tiene ya como la línea de salida para ganarlo y sí, personalmente creo que es bastante merecido ya que no se llevó el gran galardón al menos llevarse el mejor Indie. Para mí lo ha sido. A mí me choca un poco Carrión creo que es el más flojo de los nominados y creo que Spelunky es que es una secuela redonda es que tú dices qué secuela puedo encontrar que siga Aby Juntilla las raíces del original que las expanda y que la haga tan bien bueno, es que el compañero Rubén que es el que escribió una análisis en Meritization lo ponía y se daban ganas de jugar y efectivamente es un grandísimo juego. Hay dos premios que yo personalmente me voy a mojar porque creo que al final ahora sacad vosotros también alguno de los que queráis pero a mí hay dos premios que son los únicos dos que no me cuadran de The Last of Us y que me gustaría también compartirlo con vosotros. El primero es el de mejor narrativa que ya lo hemos comentado antes 13 Sentinels creo que tiene una mejor narrativa que The Last of Us parte 2 tanto por el ritmo como por cómo estructura un total de 13 historias perfectamente conectadas y el segundo es el de mejor dirección yo creo que en base a lo que hemos podido saber sé que este es un tema complejo pero creo que The Last of Us parte 2 con los problemas que ha tenido en su desarrollo retrasos situaciones de crunch conocidas lo cual no quita que otros estudios también hayan podido tener crunch y toda la problemática que hemos sabido que ha tenido ese título para llegar a las tiendas a mí me cuesta mucho entender que este juego se haya llevado a la mejor dirección no sé qué opinaréis si tenéis una idea diferente a la mía de lo que significa la dirección pero yo quiero hablar de lo que has comentado Sergio para empezar lo de narrativa normalmente en esta gala se valora narrativas originales con estructuras frescas y que impacten por eso me ha sorprendido mucho pues lo que decís que se llevará el galardón de la fofás que bueno la verdad es que a pesar de que cuentan dos historias que son más o menos paralelas tampoco ofrece demasiada frescura por eso me ha sorprendido mucho además recuerdo hace dos o tres años cuando ganó el Watch Remain no sé si os acordáis a la mejor narrativa y pensaba que iban a seguir por esa línea de dárselo a juegos indies juegos que arriesgan más y luego por lo que dices de dirección esto es algo que ya se estaba debatiendo en varias webs sobre si se merece mejor dirección un juego que ha tenido un desarrollo tan problemático que ha habido explotación laboral un montón de problemas diversos claro yo estaba leyendo la descripción que dan en la web de los premios sobre este galardón y hablan de que es dirección pues creativa sobre diseño no no es claro habría que dar quizá un premio que fuera más adecuado a temas de desarrollo se hablaba por ahí de dar un premio al mejor director o al mejor desarrollo en el sentido que es un desarrollo sano donde los trabajadores han hecho sus horas y no ha habido ningún tipo de explotación laboral quizá llevarlo más en ese sentido porque claro esto es más bien dirección artística dirección de nuevas decisiones a nivel de diseño de juego de narrativa no sé yo haría un premio nuevo como para premiar a eso a los desarrollos que han sido correctos sanos y donde el equipo no ha sufrido pero yo yo perdona voy yo vas tú no no tira 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 yo yo voté a The Last of Us Part 2 a mejor dirección y luego leí ese artículo de Okotaku y lo pensé ya he tenido mis guerritas en Twitter con eso y claro aquí hablan un poco de visión creativa y es es que está poco acotado porque un director evidentemente maneja presupuestos maneja dirige al grupo entero administra todo y en ese sentido es verdad The Last of Us Part 2 ha tenido dentro del desarrollo pues ha habido auténticos auténticos líos y y es es muy complejo porque yo lo que pienso es que si vamos a valorar por los casos de Crunch este premio es que prácticamente ninguno es que yo creo que ninguno de los nominados sale aquí o sea no está directamente porque es que es un problema este problema es de los triple A es que es un problema sistémico un problema que no que afecta absolutamente todos los proyectos porque son proyectos gigantes son proyectos de 300 personas en el que se tiene que coordinar todo hay una fecha hay una fecha límite no lo sé yo creo que esto necesita más reflexión y que tiene que ir un poco más allá de si le damos un premio o no es pensar en cómo es el modelo de triple A e incluso de los juegos independientes porque leía yo el artículo de Kotaku también sobre Supergiant Games de Hades y hablaba de que bueno ellos tenían conciencia y habían están haciendo esfuerzos para que no haya crans pero luego en un momento del artículo hablaban de que de que ellos también había como una especie de presión invisible y que trabajaban y trabajaban y decían pues oye ya descansaremos más tarde pero durante ese tiempo hacen crans también entonces no sé yo es que si tuviera o si la prensa tuviera la solución mágica pues lo diría pero es que realmente no tengo ni idea de cómo se puede solucionar esto y yo creo que ninguno de aquí podemos podemos saberlo que es un problema muy complejo que hace falta replantear todo el modelo a ver es precisamente el caso que comentas de Supergiant quería comentar algo porque estoy escribiendo un reportaje que saldrá cuando estéis escuchando el podcast y lo tenéis disponible acerca de toda la trayectoria del estudio desde sus orígenes y sus juegos y tal y bueno he estado leyendo en profundidad el artículo que mencionas y sí que he visto algunos intentos de disminuir ese crunch de forma práctica como bueno sí con vacaciones ellos por ejemplo hacen lo de que a partir de las 5 de la tarde de un viernes hasta el siguiente lunes no responden ni envían mails entre el equipo que por mucho que alguien tenga una idea revolucionaria de ay pues mira se me ha ocurrido este personaje para el juego tal que se lo guarden se lo escriban y luego ya cuando abran otra vez la jornada laboral lo comenten porque es algo que dicen que sí que hay mucha pasión dentro del equipo y a lo mejor el encargado de la banda sonora por poner un ejemplo tiene se quiere dedicar un extra de horas para pulir un tema en concreto pues eso sí que permiten que se haga pagándole lo que merece y tal pero en ningún momento imponen como sí que han hecho otros estudios esas horas extra no ponen eso claro lo llaman estas semanas a tope eso lo llaman el crunch forzado mandatory crunch que muchos estudios grandes también dicen que no lo tienen pero que luego claro es que es la presión de y si no lo hago yo me van a los demás que van a pensar de mí y al final terminas haciéndolo lo que pasa es que en este caso hay que pensar también en que es una comparación entre un estudio de 16 17 personas creo que es el de Super Yayaan con uno que realmente es gigante de 300 200 personas con empleados con gente autónoma es que ahí ya se va todo es ya una estructura tan grande que es muy difícil la verdad el tema que no lo sé no lo sé yo no tengo la solución y siempre voy a decir que no tengo ni idea de cómo abordar esto la verdad yo estoy de acuerdo en ese punto de vista y creo que es importante también que no queramos querer que creemos que sabemos más de lo que sabemos es decir sabemos hasta dónde sabemos y ya está pero a la hora de valorar desde ese punto de vista Borja que me parece muy adecuado cómo tenemos que interpretar este premio yo creo que si lo hacemos desde esa perspectiva Hades ha tenido una mejor dirección que la de The Last of Us porque ha demostrado que esa voluntad por querer poner por delante a los empleados la habrán conseguido mejor o peor la habrán conseguido o no pero creo que lo han conseguido mejor que The Last of Us parte 2 ya pero es que yo entiendo este premio como una visión creativa al conjunto del juego no como la parte de la administración entonces eso debería estar no sé debería estar más acotado a lo mejor debería estar más explicitado que es lo que significa realmente porque creo que no es el único premio que juega un poco con la ambigüedad porque hay claro hablamos hablamos de la dirección en el sentido más como en el cine de la dirección de las escenas de la dirección de las secuencias etc hablamos de la dirección como la gestión de todo un grupo de personas eso se puede dividir en muchas partes entonces lo veo como muy así ¿algún otro premio chicos que queráis comentar? porque creo que también hubo algún premio así en particular que llamó mucho la atención por ejemplo mejor multijugador Among Us aunque no haya salido en 2020 pero ha sido el mejor sí Borja el mejor RPG yo creo el mejor RPG yo creo que ahí puede haber un poco de de competición ¿no? con Persona 5 Royal y Final Fantasy 7 Remake sí, sí creo que Persona 5 lo merecía más en este caso porque es un juego brillante de 10 y Final Fantasy no deja de ser al final un remake que sí que está muy bien hecho y tal pero también lo que comentamos en su día es una parte pero Persona 5 Royal también es una versión nueva de un juego anterior sí, sí bueno no sé eso es algo personal al final todos estos premios no hay nada subjetivo pero fijaos ¿sabéis qué premio me gusta para Final Fantasy 7 Remake? y me alegré muchísimo cuando no era pretendido cuando lo escuché Final Fantasy 7 Remake con la mejor banda sonora a mí el trabajo de Nubo me parece que hacen unos arreglos de los temas originales que a mí me llegan me llegan adentro es que me llegan adentro o sea dejando al lado los defectos que pueda tener el título el final que pueda tener que nos guste más o menos pero me parece que es soberbio el trabajo a nivel de diseño y también de diseño de sonido incluso me parece que es genial ese juego sí, sí yo estoy de acuerdo a mí me encantó la banda sonora que no quita que otras bandas sonoras este año también me hayan parecido increíbles pero sí Final Fantasy 7 Remake sabe muy bien coger la nostalgia y sin estropear el producto original ofrecer unas nuevas mezclas que realmente entran muy bien a mí me gustó muchísimo la banda sonora estamos hablando que ganó a mejor juego de rol con un episodio o sea si el año que viene saca el segundo se ha ganado otra vez es que es curioso por eso lo hubiera descartado de aquí y aparte es que yo es que yo es que yo no lo llamaría episodio yo creo que ese fue un error de Square Enix desde el principio llamarlos episodios capítulos esto no es un capítulo ni es un episodio es un juego es un juego la primera parte de un juego de tres, cuatro o los que sean pero es un juego una antología sí una antología no porque si es una antología debería ser los siguientes no tendrían que tener nada que ver bueno claro bueno Borja Borja agárrate los machos es Nomura puede ser capaz ahora de venirnos igual nos mete a Mickey Mouse y a Donald ¿no? en el siguiente bueno pero yo no el multiverso yo no descarto que Sora protagonice Final Fantasy VII Remake Parte 2 por favor no ahí estamos ya en la oscuridad porque esto es un secreto Square Enix siempre es un secretismo que ponte la capucha ponte la capucha hasta avanzada la generación no no escucharemos mucho de Final Fantasy VII Remake me da a mí y bueno yo creo que luego otros premios que me alegré también mucho como Laura Bailey como Abby en The Last of Us Parte 2 y Mejor Logro en Accesibilidad creo que también es un premio muy merecido para el título es que lo de la accesibilidad de The Last of Us Parte 2 es otro nivel es otro nivel de hecho este premio y viendo los nominados nos muestra que goza de una extremadamente salud el hecho de que los estudios están haciendo cada vez más esfuerzo por hacer que los juegos sean más accesibles para el mayor público posible estamos avanzando muy rápido esa fecha y luego bueno un breve comentario Alejandro estoy totalmente de acuerdo contigo es que creo que Tony Hawk Pro Skater 2 no solo es el mejor juego deportivo del año que a lo mejor también se podría competir con F1 2020 que el hecho de que esté nominado me parece ya una alegría enorme porque es un juego tremendo ya lo hemos hablado mucho además tú firmaste un excelente análisis en Bery y que creo que es que Tony Hawk Pro Skater es una declaración de intenciones de que se puede recuperar una licencia completamente desgastada revitalizarla como se está haciendo con el género de las plataformas y que plantea un futuro muy esperanzador para este tipo de experiencias así que ojalá sea el inicio de algo de algo grande de algo grande y chicos algo que os gustaría destacar de alguno de los anuncios Perfect Dark Sephiroth ¿qué es lo que más os gustó? ¿cuál es el anuncio que más os invasto Borja? más más effect y lo voy a decir yo más effect que me lanzo no lo esperaba sí, sí coincido yo no esperaba el teaser trailer la verdad yo esperaba Dragon Age y ya está y me sorprendió verlo ahí ver a Liara no sé qué bueno sabemos que van a pasar cinco años hasta que salga el juego pero ya nos dan ahí al menos no han sido pantallas y desarrolladores hablando han sido un vídeo sí, sí y encima eso que sale Liara y es como que iban a tratar de conectar de alguna forma la trilogía con Andrómeda no sé todos son teorías ahora son rumores pero por las declaraciones que ha habido por ahí pues puede ser que lo conecten y que veamos ya está medio conectado ya está medio conectado ahí la cosa sí, sí pero si aparezcan personajes clave de la trilogía sería como muy guay pero esto suele pasar en lo que es Bioware lo hemos visto en la saga Dragon Age ¿por qué no hacerlo también en Mass Effect en una nueva trilogía? puede funcionar muy bien que lo hagan bien que se lo tomen con calma y que lo saquen cuando lo saquen pero que salga bien el juego y esté a la altura de esa trilogía maravillosa después de los últimos despidos bueno despidos abandonos no sé qué pasará con Dragon Age y con Mass Effect han sido salidas importantes casi Cutsun fue director de los tres primeros en Mass Effect y era el manager general de la empresa se fue volvió y se va era responsable de Dragon Age lo que pasa es que yo creo que ya Bioware sabe que estos dos proyectos tienen que salir bien porque si no sale bien ya se ha acabado ya es la cuenta atrás es la última fantasía para Bioware sí sin duda yo creo que lo van a hacer yo tengo confianza yo no sé si tengo una confianza ciega pero tengo confianza sí ¿qué veis antes? ¿Dragon Age o Mass Effect? yo Mass Effect me gusta Mass Effect Mass Effect ah bueno sí o sea tengo más ganas de Mass Effect pero creo que saldrá antes Dragon Age igual por lógica y luego otro de los anuncios más importantes y creo que más representativos de esta gala de Game Awards fue irremediablemente Perfect Dark el nuevo proyecto el primer proyecto de ese grupo de All Stars de Initiative de Xbox Game Studios a mí me hizo una ilusión tremenda saber que esta saga vuelve con un presupuesto de un cuadro ahora bien un pequeño tirón de orejas creo que Xbox Game Studios está pecando de los teasers trailers a modo de cinemática Forza Motorsport About Perfect Dark creo que ya es demasiado y hace falta ver cosas tangibles no una peli ¿vale? quiero decir me hace mucha ilusión Perfect Dark pero me sabe a poco este teaser quiero que nos muestren cosas eso tangibles que veamos cómo se va a jugar eso ¿no? eso por ejemplo PlayStation a quien le podremos achacar también muchas cosas pero creo que la alineación de juegos de Play 5 la están mostrando casi siempre todo con gameplay hay excepciones evidentemente pero es que da la impresión de que Xbox no tiene nada tangible ahora mismo claro claro es que al final te está emplazando a dos años vista como mínimo claro te está emplazando dos mil veintidós y yo quiero algo que sepa que voy a jugar en dos mil veintiuno aparte de Halo una cosa os voy a decir no hay que hacer demasiado caso a lo que dice Aaron Greenberg porque si os acordáis hace un demasiado tiempo que se descubrieron las cuentas oficiales de Perfect Dark y de Fable en Twitter y dijo no penséis nada que esto es algo normal que hacemos las empresas anda ya está los dos juegos anunciados ya vale a perdir nadie le cree ya a mí un poco sí dale el anuncio que más me impactó pero sobre todo por ver a Vin Diesel protagonizando una secuela de Ark pero es que encima entre película y película le ha metido mil horas al original o sea ese hombre no sé tiene músculo ¿no? bien traído bien traído sí 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 además yo no me lo esperaba para nada pero para nada fue algo de estaba haciendo la noticia y digo pero esto es verdad sí sí parecía lo de Horizon hombre que me quedé pasmado cuando vi Ark cuando vi Ark el logo ahí dije esto es Ark yo me saqué la de Horizon digo ¿qué ha pasado? ¿dónde está Aloy? es la nueva película de Vin Diesel de su padre ese sí 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 y luego una última cosa que no me gustaría terminarlo sin terminar este bloque sin comentarlo a mí Joseph Fares Joseph Fares me gusta por los videojuegos que hace creo que A Way Out es un título que disfruté mucho y Brothers A Tales of Two Sons también me llegó mucho además en su momento pues por diferentes motivos me llegó mucho adentro y It Takes Two creo que es su obra como videojuego más versátil hasta el momento y creo que ya digo tiene más fases plataformeras va a mezclar más el sentido del humor de problemas de pareja y a mí este It Takes Two que sale en marzo que se va a poder jugar en cooperativo también con el Friend Pass con una sola copia del juego a mí este juego me gustó un montón y a mí a mí lo que me gusta en Jeff Fares siempre apuesta por algo que no hace los demás siempre está buscando algo frejo algo diferente y sobre todo bajo el amparo del Trinity Cards que no sé muchas veces se le critica pero su sello original está ahí dando cobijo a varios títulos bastante interesantes o sea que chapo sí y bueno yo creo que con esto chicos salvo que queráis comentar vosotros alguna cosa más creo que podemos dar por cerrado el bloque de Game Awards que al final pues eso la enhorabuena especialmente a todos los premiados y en particular a The Last of Us Parte 2 por esos 7 premios se merezca 7 se merezca 6 o eso ya es libre interpretación de cada uno pero aquí ha habido un consenso esto insisto por si alguien todavía no lo tiene claro no lo decide Gio Kigli sino que es un consenso global así que todas las modificaciones que haya que hacer la gala de premios falte Halley y Félix o no esto ya que quede para el futuro eso sí que es parte de la responsabilidad de la organización de los premios que se pueda seleccionar bien a los postulados a llevarse cada premio y con eso yo creo que podemos cerrar este bloque y pasamos a Ciberpam 2077 si os parece bien pues comenzamos con esta segunda parte del programa de hoy Ciberpam 2077 un título que seguramente era uno de los videojuegos más esperados de la generación y me gustaría empezar dándoos paso a vosotros el título lleva ya una semanita desde que esté el momento en que estamos grabando a la venta prácticamente luces y sombras cara A cara B Alejandro te doy paso tú te has encargado del análisis de la versión de consolas que tiene un 4 sobre 10 la versión de PC que analizó Fran publicado el pasado 10 de noviembre tiene un 10 sobre 10 una categoría de obra maestra pero me gustaría que en primer lugar Alejandro justificases el motivo de ese suspenso y que nos encontramos en esta Night City si yo he de decir que comencé a jugar a Ciberpam 2077 en la versión retrocompatible de Xbox Series X y lo cierto es que tenía margen de mejora pero bueno se hacía jugable tenía tu modo de rendimiento de 60 frames por segundo bueno se dejaba jugar pero es que cuando me metí de lleno en la versión de la anterior generación modelo base en Xbox One me encontré un juego una Night City completamente diferente es otra cara radicalmente opuesta a la que puedes encontrar en otra plataforma sobre todo primero porque es un es un juego que te hace sentir como un autómata no encuentro un ser humano que pueda jugar dos horas seguidas o una hora seguida a este port que siempre va por debajo de 30 frames por segundo que tiene una cantidad de bugs propios de esta plataforma y que se hace prácticamente injugable no se puede jugar es un juego que tú puedes jugar de la sentencia es decir no se puede jugar de hecho insisto insisto a los usuarios que todavía no han leído nuestro análisis que lo lean porque la introducción es una cronología de los hechos de cómo TD Project Red ha ocultado esta versión durante los meses de desarrollo como a semanas de lanzamiento todavía decían que el juego iba sorprendentemente bien en los modelos base y al final yo como usuario me siento engañado es complicado abordar este tema si queréis tomo yo el relevo pero mira si voy a coger el relevo porque yo he terminado el juego he jugado en Xbox Series X y a mí me gustaría empezar diciendo que esto es inadmisible cómo ha salido este juego a la venta a mí me parece que un videojuego tan extraordinario como esto vaya por delante me parece un videojuego extraordinario como mundo ficticio creo que es incluso mejor como videojuego cyberpunk como respuesta a la ciencia ficción cyberpunk que como juego de rol del cual creo que tiene ciertas ciertas limitaciones creo que es un título que tampoco es revolucionario a nivel jugable esto convendremos quiero decir tampoco está presentando una manera de jugar revolucionaria que nunca habíamos visto que nunca habíamos que no es complicado compararlo con otros exponentes del género pero sin embargo creo que el mérito que tiene este título es su capacidad para absorberte a través de su mundo de su ambientación de la escritura de sus personajes de lo bien hecho que está del ritmo que tiene de cómo te permite personalizar a tu personaje creo que en ese sentido Fede Project ha dado en el centro de la diana pero es que hablábamos de retrasos hablamos de retrasos y es que debieron debieron haber sido más o a lo mejor no se debió haber estirado más la cuenta porque la cuerda porque creo que a lo mejor este título es más ambicioso de lo que debería en el hardware en el que está pretendiendo ponerse a la venta como son las versiones base de Playstation 4 y Xbox One yo lo voy a decir así y no tengo ningún tipo de reparo esta versión es indigna no se podría no se debería haber lanzado en este estado porque está roto y ahora mismo estamos a 15 de diciembre se han aplicado parches yo en Series X he podido jugar y he podido en honor a la verdad es decir que he podido terminar mi partida llevo ahora mismo 37 horas pero creo que la terminé en menos de 30 ahora mismo no recuerdo cuánto tardé exactamente en terminarlo lo he pasado en grande no podía dejar de jugar pero no dejaba de encontrarme bugs no dejaba de encontrarme paredes invisibles yo no he tenido ningún craseo de que se me cerrara el juego eso tengo entendido que pasa más en Playstation pero si he tenido problemas del estilo de encontrarme texturas sin cargar texturas que van cargando poco a poco densidad de coches que va apareciendo o desapareciendo problemas incomodidades inconveniencias visuales que para mí esto no es representativo uno de la visión creativa que tenía CD Projekt de lo que era este título del material que hemos ido viendo durante estos últimos cinco años y en consecuencia del material que hemos visto en PC porque creo que hay algo que no se puede aceptar y es que este juego no se hubiera mostrado una sola secuencia de las versiones que va a comprar la mayoría de la gente que son la de Playstation 4 y Xbox One porque el año que viene tendremos la Next Gen y a mí no me cabe duda que va a estar bien y tampoco me cabe duda que dentro de un par de meses en febrero cuando han prometido el último gran parche que el juego esté correctamente pero es que ahora mismo este ahora mismo este producto no le podemos no poner nota le tenemos que poner una nota suspensa porque ahora mismo si bajamos a una tienda y queremos comprar el juego con su caja y con su disco lo podemos hacer y lo que ejecutamos en consola Alejandro y tú lo podrás decir mejor es un juego en las consolas base a 20 FPS y eso no es admisible no es admisible pero por la cantidad de errores que solamente se encuentran en las plataformas base insisto es que Night City muestra una cara diferente a cuando lo juegas en PC a cuando lo juegas en una consola de nueva generación vía retrocompatibilidad y cuando lo juegas en PS4 o en Xbox One es que cuando el 5 de octubre traspasó la línea de meta y se convirtió en fase gold esa versión 1.0 pero en qué estado se encontraba yo no entiendo qué control de calidad ha pasado como si desde CD Projekt esto no lo veían pero es que no es un error que se lo recuerda han hablado hoy en una conferencia para accionistas y han dicho que básicamente les pilló el Tor y están más centrados en sacar el juego que en pulir las versiones de anterior generación y luego han hablado también de que bueno el tema del COVID pues también ha afectado que por ejemplo tenían menos testers de lo habitual porque los externos no podían jugar y bla 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 pero sí es que no le han dado la atención que merecían se han centrado en el port de PC o sea en la versión de PC y luego han realizado la adaptación de manera rápida y mal y sin plazo de tiempo porque o sea con un plazo de tiempo muy corto no sé quería comentar un par de botillas sí Paula vale a ver básicamente es algo que no entendí porque por ejemplo antes del lanzamiento que hicimos una extensa cobertura de todo lo que iba saliendo del juego una de esas noticias que salió fue la de que las declaraciones de CD Projektor dijeron van a ser muy difícil encontrar bugs en el juego yo esto sumado a lo que ha mencionado Sergio de no dejar a los analistas probar las versiones de consola desde de su lanzamiento me parece un poco eso un engaño y la verdad es que pero un engaño a los accionistas también porque les dijeron que la versión de PlayStation 4 y de Xbox One base iban sorprendentemente bien ahora comentamos cuando terminéis una sarta de mentiras cuando terminéis comentamos la respuesta de los accionistas porque esto es información y lo tenemos que comentar también yo aparte personalmente quería decir que me da mucha pena que haya pasado esto con el juego porque se está centrando toda la conversación en todo lo malo que es mucho obviamente y se tiene que hablar y no en lo bueno del juego que yo de hecho se está convirtiendo en uno de mis juegos favoritos ever o sea aún me queda por acabar llevo 30 horas pero es que estoy haciendo todas las misiones secundarias me estoy enamorando de sus personajes de su historia de todo de la ambientación he de decir sí que yo también entre mis juegos favoritos se encuentran los Fallout entonces estoy acostumbrada a los bugs a los crasheos a los problemas en general jugué la primera vez Fallout 4 que casi no tiraba de FPS porque mi gráfica no daba de sí o sea yo tengo paciencia en este sentido ya sé le pilla un poco el truco cuando se crashea que es básicamente cuando cojo un vehículo y avanzo más de un kilómetro por la ciudad crash evidentemente en Play 5 pero bueno como tengo paciencia con esto y más o menos pues voy guardando cada poco para no perder el progreso y básicamente no me he encontrado ningún bug que me corrompa la partida que eso sí que sería algo muy grave entonces las cosas visuales y eso pues mira me lo tomo a risa y no quiero que me empañe el disfrute del juego ya obviamente cuando salga la versión pulida de Play 5 de Next Gen lo volveré a jugar una vez más pero he de decir que personalmente lo estoy disfrutando muchísimo y que me da mucha pena la situación no sé si habéis Alejandro perdona no eso que es que el juego en calidad bruta es bastante alto llevo 15 horas una vez que inicias el acto 2 empieza de verdad el juego y arranca y te coge de la mano y te lleva pero es que lo decía el compañero de IGN de Estados Unidos en plataformas base el juego te deja una sensación muy desagradable en el cuerpo porque te duele la cabeza jugarlo o sea que es que Adam que es uno de los concedores delegados de CD Projekt decía a dos semanas de lanzamiento que rendiría muy bien un poco peor que en los modelos pro de consola pero sorprendentemente bien es que lo peor que puedo llevar yo es la mentira claro es que han sido deshonestos y como decíamos lo primero yo me quedo con lo que decía Paula pero es que es inevitable que es que estemos comentando esto hoy porque es que el producto que tenemos todos porque dudo mucho que haya mucha gente que nos esté escuchando que tenga PCs de 1500 1800 o 2000 euros la mayoría de la gente nos está escuchando porque tiene una consola y esperaba y preservó a ciegas el juego esperando que estuviera a la altura de los materiales que nos han ido mostrando todo este tiempo y a mí me da rabia también porque se ha convertido en uno de mis juegos favoritos del año y seguramente de la generación en lo que a mundo se refiere porque creo que como juego de rol poco se le puede achacar a pesar de que insisto para mí no es si le tuviera que poner una calificación para mí no sería un juego de 10 pero eso ya se puede comentar en otro momento no estamos ahora haciendo tampoco un análisis ese en profundidad de hecho invito a leer el análisis de Frank que es el que verdaderamente ha podido experimentar la versión pura del juego pura y en su esencia del título pero es que oye es que este producto tal como está yo lo retiraría es que no se puede y además es lo que decíamos en esta misma mañana hoy estamos a 15 de diciembre nos encontramos con la noticia de que el último dato que teníamos de en bolsa que era del cierre de este martes pues se estimaba otra caída del 9,17% que ya sumada a la que ha habido desde el día 10 es decir desde el día que se publicaron los análisis y se empezó a ver la realidad de todo esto ha caído la cotización un 46% de CD Projekt y estamos hablando de la compañía de videojuegos más capitalizada de Europa es decir esto está dejando en mal lugar también a la industria del videojuego porque está demostrando que se está publicando uno de los videojuegos más importantes del sector inacabado y está dando una imagen y está comprometiendo la reputación de un estudio que yo creo que convendremos también en que la reputación de CD Projekt era de de mucho de mucha simpatía y esto como que lo ha tirado todo por la borda al menos aparentemente durante todo este tiempo en el que el juego está casi injugable yo quería comentar un truco que utiliza la gente para que no se le crashe que es disparar al aire para que todos los NPC salgan huyendo y es una forma en la que han encontrado los jugadores para que no crashe o sea es que es inaudito yo estoy jugando en One X y la verdad es que bueno yo con los bugs a mí no me importa yo un poco como Paula estoy acostumbrada a encontrarme bugs en muchos juegos de mundo abierto pero mientras que sea un bug que sea visual que te deje continuar tu progresión no me importa pero esos bugs que son bloqueantes que lo único que puedes hacer es cerrar el juego porque no responde el menú no responde el jugador o sea el personaje esos son los que realmente estropea la experiencia y de esos me he encontrado ya varios estaba en el tutorial del neuro y en un momento que solo podía utilizar una de las opciones una de las opciones no podía salir al menú principal y ahí tuve que cerrar el juego y volver a abrir pues eso es lo que estropea un poco la experiencia porque tuve que empezar a hacer todo el tutorial de nuevo y la verdad que se hizo un poco pesado gráficamente en One X se ve muy mal hace poco estaba viendo una comparativa de que si se vea mejor GTA V que tiene más años que yo que sé qué que este juego y realmente ese GTA se vea mejor incluso la versión de 360 yo creo que se ve mejor que este juego es que se ve una borrosidad se ve sucio las texturas lo que decía también Sergio no cargan o sea la historia está muy bien pero que todos estos problemas pues hacen que no te apeteces a jugar que lo metas en un cajón y ya cuando lo arreglen si es que lo arreglan pues ya le daré otra segunda oportunidad y esto es un problema que nos encontramos muy frecuentemente por desgracia juegos que salen antes del horno que encima sufren un crunch que este crunch seguirá a lo largo de los meses por desgracia porque ahora hay que arreglar todo lo que tienen aquí formado y encima tienen la cara de decir bueno solo un día antes del lanzamiento se los dimos para que los analistas lo hicieran lo revisaran en consola hicieran enlaces en consola no fue lo que pretendíamos estábamos arreglando el juego hasta el último momento o sea encima se justifica que no estaban engañando al público con esto de la versión de consolas que casi todos los analistas lo hicieron antes del lanzamiento revisaron en versión de PC en fin son un cúmulo de cosas que no se salva ni una compañía como CD Projekt yo creo que quizás después de The Witcher y otros juegos buenos se creían un poco intocables y ahora pues le están dando pues un golpe de realidad también uno de los motivos del retraso según palabras del estudio era lograr más de 90 en Metacritic y a 15 de diciembre ya lo han perdido ya va por 89 al final es que le han salido mal todos incluso hasta sus planes yo también puedo entender que ya que es un proyecto que lleva muchísimos años en desarrollo habrá cambiado bastante la línea y bueno el objetivo que tenían inicialmente tal vez planteaban cerrar la generación de consolas pasada con este título por todo lo alto y poco a poco pues fueron haciéndolo tan grande y tan ambicioso que se les fue un poco de las manos y tuvieron que recurrir a todas esas situaciones que tal vez inicialmente cuando el proyecto fue planteado no pensaron es un poco lo que lo que he creído yo que al final les ha salido mal todo porque en lugar de centrarlo en eso en consolas de anterior generación y ya más adelante después del lanzamiento ponerse con el port de Next Gen pues han intentado hacer una mezcla y al final han dicho bueno como mejor nos sale en PC pues vamos a centrarnos a tope en esto y luego ya arreglaremos lo demás y no sé esto no es nada seguro es lo que yo creo que ha ocurrido y lo que decía que es una lástima y espero que en los próximos meses se pueda arreglar un poco la situación y sea uno de esos casos en los que tal vez dentro de un año o algo así sea un juegazo como debería haber sido desde el principio desde luego desde luego porque a mí no hay nada que me alegrase más saber que todo esto evidentemente no se va a olvidar pero que no lo recordemos de aquí a un año que recordemos más las cosas buenas que tiene este título que las cosas malas que también son también están aquí y yo creo que que si hace un mes chicos nos preguntaba cuando grabamos este podcast y decíamos ya falta poco para el lanzamiento yo creo que esto no nos lo hubiéramos imaginado de esta manera a lo mejor nos hubiéramos imaginado que llegaba con problemas pero no en este estado y es una pena yo no me imaginaba que iba a salir tan mal el lanzamiento yo pensaba que iba a haber problemas al ser ya el hecho de que le hayan retrasado unas semanas y tal ya te hace suponer que ha habido problemas pero pero que salga y sea este desastre las consolas de esta generación yo no realmente no me lo esperaba y no sé el futuro del juego como se lo va a recordar se le va a recordar la historia nos ha enseñado que muchas veces una mala primera impresión afecta a todo a todo a la afecta al juego durante toda su vida y durante el resto del recuerdo que tienes en la cabeza ¿no? curiosamente con The Witcher que tampoco salió demasiado bien The Witcher 3 en consolas no salió demasiado bien esa percepción cambió quizá porque entonces CD Projekt pues tuvo unas políticas muy diferentes de lo que había en la industria en ese momento ¿no? de ofrecer contenidos gratuitos de intentar pues oye de un mensaje quizá un tanto populista ¿no? oportunista por así llamarlo pero pero que en ese momento caló y yo no sé si después de esto van a poder volver a recuperar esa confianza que habían cimentado a lo largo de todos estos años es más complicado yo creo que van a tardar mucho en recuperar esa yo me acuerdo perfectamente en una Gamescom que pregunté a CD Projekt y les dije oye ¿sabéis cuándo va a estar listo? que fue una presentación así a puerta cerrada y quedaba como muy exótico ¿no? muy chulo de el juego se pondrá a la venta cuando esté terminado y era como joder qué confianza me estáis dando ¿no? porque no queréis darme una fecha porque me queréis garantizar que el juego saldrá cuando esté perfecto y al final ha sucedido todo lo contrario ¿no? y creo que ese mensaje al final se ha chocado consigo mismo y creo que esto al final más que buscar culpables insisto mucho con esto creo que hay que buscar soluciones y esto la lectura que hay que hacer de todo esto es que no merece la pena comprometerse cuando queda tanto tiempo para dar fechas concretas para precipitarse y que al final la planificación creo que esta palabra es importante la planificación lo es todo porque al final aquí lo que ha habido es un problema de planificación es innegable si al principio se quería lanzar en abril luego en septiembre luego en noviembre luego en diciembre ha fallado algo ha fallado algo sé que ha habido problema de planificación es evidente pero es que me sorprende no me sorprende quiero decir en muchísimos triples A ocurre eso que hay muchos retrasos se ve que hay problemas dentro del desarrollo que las cosas no encajan hasta bien entrado el desarrollo que yo creo que va más allá de lo que es la de lo que es la planificación que esto al ser proyectos tan grandes es que yo recuerdo unas declaraciones de Amy Hennig de la de la creadora de Uncharted dirigió los tres primeros Uncharted que hablaba de que llega un momento en el que el director ni siquiera sabe lo que está pasando o sea que hay tal grado de 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 locura de gente trabajando de de gente haciendo cosas que es muy difícil controlar todo ese proceso sí volvemos un poco a lo que hemos comentado antes que hay que ver si esta forma de hacer videojuegos o este método de hacer videojuegos es realmente la forma de hacer videojuegos ya sí 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 que si esto es sostenible tal como está planteado ahora y yo creo que no respondiendo a tu pregunta yo creo que no que aquí esto debe invitar a la reflexión a las grandes empresas sobre todo y insisto con una analogía sí pero con una puntualización Sergio y es que recupera los costes y es que luego venden muy bien y entonces es como un poco sí es un poco como el círculo vicioso que vale no es no puedes seguir las cosas así pero oye luego vendemos millones y hacemos estos productos rentables y entonces cómo no lo vamos a volver a hacer buen apunte Borja un equilibrio es decir ahora mismo Cyberpunk 2077 para que la gente que nos está escuchando lo entienda está generando dinero está generando beneficios porque ya ha cubierto costes y yo creo que para equipararnos a otras a otras industrias si es que el videojuego es también una industria hacen falta que no ocurran cosas como la que ha sucedido aquí porque yo no me imagino una superproducción una película que salga sin terminar otra cosa es que salga y no nos guste como ha pasado con películas de Star Wars que han levantado polémica etcétera pero esto yo creo que debe invitar a la reflexión de cómo se hacen los grandes videojuegos y cómo se plantean este tipo de cosas porque al final hay más vencidos que vencedores en todo esto pero fíjate fíjate tú Sergio no quiero entrar en el tema del cine pero en las grandes producciones de cine precisamente la gente que hace los efectos especiales y toda esta parte más de videojuego por así decirlo también vive grandes situaciones de crunch no por supuesto y hay muchísimo freelance muchísima gente mal pagada pero el producto que luego tú ves proyectado en la sala de cine está terminado y aquí estamos hablando de un videojuego que no estaba terminado cuando se había lanzado al mercado es que hay una diferencia hay una diferencia vital y es que en el tema de los videojuegos al final al tener el elemento interactivo eso lo complica ya todo porque tú tocas una cosa y esto lo estamos viendo por ejemplo en Assassin's Creed Valhalla que sacaron un parche hace tiempo y se cargaron un montón de cosas es que tú tocas algo y puedes cargarte un montón de elementos colindantes que es algo tan complicado por eso hay bugs que no se corrigen porque su solución puede romper otras partes del juego que son básicas por eso no se tocan algunos está claro que el videojuego por su propia naturaleza plantea una serie de dificultades y de complejidades que no tienen otras artes que tendrán otras que son diferentes a estas y creo que por eso porque estamos hablando de empresas que tienen mucho dinero que son muy listas y que entiendo que conocen el producto que manejan deberían replantear su modelo de planificación para que estas cosas no pasen es que quiero decir no importa cuál sea realmente la circunstancia lo que importa es que el resultado es inadmisible y este no recuerdo un precedente como este porque ni más a Fetandrómeda ni los Assassin's Creed de la peor época llegaron en este estado y esto al final plantea un nuevo suelo al que no deberíamos haber llegado es a donde quiero llegar creo que deberíamos haber evitado alcanzar este punto con el que es seguramente uno de los videojuegos más importantes y esperados de la generación así que ojalá se corrija todo esto y podamos empezar a hablar de lo verdaderamente importante que nos gusta que es lo bueno del juego pero bueno qué pena tener que hacer estos comentarios de un título tan brillante en la otra parte verdad Paula que al final tiene muchas cosas buenas casi te da apuro incluso poner una captura de pantalla en Twitter o algo por si te van a echar encima la gente que está todo el mundo muy enfadado lo entiendo obviamente pero es como no sé intentar relajaros y guardar como Borja ha hecho por ejemplo te guardas el juego de la estantería y cuando esté bien ya lo vuelves a jugar no pasa nada o sea aquí no se está muriendo nadie entiendo que todo el mundo esté enfadado que cada uno quiera insultar y decir la suya pero estos días precisamente yo que estoy todo el día en redes sociales llevando la cuenta de Mary es un circo esto y no se te quiten las ganas de eso de vivirlo con pasión tú públicamente lo que estás haciendo y compartir mirad este personaje esto tal esta misión que chula porque por todo esto y la verdad pues eso el mensaje que decía antes que me da lástima y espero que esto con el tiempo le dé la vuelta a la tortilla de alguna forma aunque se apamos los orígenes de todo el asunto y siempre queda la espinita clavada que bueno tal vez sea como un no man's sky que también en un inicio nos sentimos un tanto engañados y tal y bueno es muy diferente el caso pero por poner un ejemplo porque como dice Sergio no hay precedentes pues que dentro de un tiempo la conversación se centre en otro ámbito es que sabes que pasa Paula que el problema encima ellos lo agrandan más porque dicen sí devolveremos el dinero claro la tienda de de Playstation y la de Microsoft han dicho oye nosotros no devolvemos nada y claro las tiendas físicas tampoco la única que devuelve supongo que son las más grandes como Amazon el corte inglés etcétera pero claro es que encima la gente aún está más cabreada y entonces claro lo paga pues en cualquier lugar y es que es un problema enorme y yo dejaría de hablar la verdad simplemente me centraría en lo que es comunicación para transmitir cómo van solucionando los bugs y que al menos este tipo de cosas no la lancen tan al aire sin estar seguro si se puede devolver porque es que ahora hay gente que está muy enfadada con esto es que yo no quiero defender los insultos en ningún caso porque yo también los he sufrido estos días tras lanzar el análisis no los quiero defender pero sí puedo entender que alguien como usuario que ha pagado 70 euros de su bolsillo para un producto que no tiene precedentes es que no hablamos de que sea malo o bueno es que no tiene precedentes en el nivel de errores que hay que lo hacen injugable o sea entiendo que ese padre de familia que va a alguien con su hijo a comprar su juego se vea en su casa este nivel de error y que no pueda devolverlo a no ser que sea por X días es que es muy frustrante ¿no? es la palabra yo creo que es no hay otro lugar que no se pueda soltar esa rabia de me están tomando el pelo sí claro una situación desagradable que esperemos porque al final estos son problemas del primer mundo pues tenga solución tenga solución y podamos todos disfrutar y todos podéis disfrutar de la versión que todos queremos de Cyberpunk 2077 porque seguramente no nos dolería tanto si no fuera el verdadero gran juego que es es un juego tan bueno que se merece estar a la altura de las circunstancias y bueno chicos vamos a terminar este debate más acalorado incluso de lo que nos hubiera gustado a nosotros también pero es lo que hay y nosotros no elegimos la realidad que nos rodea pasamos por lo tanto a la que estamos jugando porque aunque sea un poco evidente pues a mí también me pica la curiosidad de saber a qué más han estado jugando compañeros como Paula durante estos días yo la verdad es que está bastante centrada en Cyberpunk pero para mencionar algo distinto también he probado el Alba A Wildlife Adventure que es de Us 2 Games los creadores de Monument Valley españoles y es un título muy bonito que la verdad es que se agradece en estos tiempos que estamos corriendo en este 2020 tan ajetreado para despedirlo bien es básicamente bueno un juego tranquilito sin batallas ni nada muy bonito visualmente en el que encarnamos a una niña pequeña que se llama Alba y bueno en sus veranos que visita a sus abuelos en la costa mediterránea esto es algo que personalmente me ha marcado bastante porque podía reconocer esos escenarios esas situaciones esa no sé por ejemplo la invitan a tomar una paella pues eso es algo que me recuerda y me da como nostalgia de mis abuelos y todo entonces es un juego que ya está disponible y está en PC y Apple Arcade por ahora más adelante llegará Nintendo Switch también a precio reducido yo os recomiendo que le echéis un ojo porque es uno de esos títulos de tener allí y de vez en cuando pues meterte para estar un ratito tranquilo en el paraíso virtual haciendo fotos a aves animales y paseando por ahí y bueno después de todo lo que ha dado de sí este 2020 la verdad es que también jueguitos así pequeños y tranquilos son de agradecer Borja Borja ¿tú a qué has estado jugando durante estos 14 días desde la última vez que nos escuchamos? Pues yo he estado jugando a Twin Mirror el nuevo juego de Don't Not Entertainment que voy a decir que no es ni mucho menos el mejor juego del estudio tiene una buena premisa una historia así thriller pero quizá la historia es un tanto previsible y no es a nivel narrativo no es tan redondo como puede ser el título anterior Hotel Mi Guay que a mí me encantó no digo que no me haya gustado este pero pero le falta un poquito es un juego de 6,5-7 por hacerlo en un por traducirlo a un número y luego he empezado también Call of the Sea el juego un juego independiente español de puzles que que no está nada mal yo lo recomiendo es un juego que mezcla un poquito el espíritu de Lovecraft aunque no es un juego de terror con ese toque aventurero tipo Indiana Jones y además tiene algo que está muy bien que es la búsqueda de las pistas que vas de un lado a otro de la isla te hace pensar los puzles son muy gratificantes y no es un título largo es un título que 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 desde aquí yo yo animo a jugarlo lo vais a disfrutar seguro además está en Game Pass Alejandro tú que has estado jugando pues mira después de haberle metido tres partidas a Demon's Souls remake que bueno que ya hablamos en el análisis que es excelente me apetecía algo más tranquilo y me puse con Bugsnax que fue el título el primer título en participar en el catálogo de Playstation Plus para PS5 y tiene problemas de estructura tiene a mejor desarrollo no es el mejor pero tú ves el juego y no crees que esconde lo que esconde o sea el juego se toma más en serio de lo que parece puedes empatizar muy bien con los personajes los personajes tratan temas cotidianos y diferentes sensibilidades que poco juego con esa no sé capacidad de llegar al público ahora que está en Playstation Plus puede hacer y creo que es un juego que si necesitas probar o hasta alimentar otros géneros o otras fórmulas encaja muy bien es simplemente una especie de Pokémon evolucionado en el que tienes que convertir capturar criaturas utilizando diferentes gadgets y haciendo que esos esas criaturitas que vas cogiendo se conviertan dentro de los personajes o sea tú puedes darle a comer una fresa a un personaje y que en el brazo le aparezca la fresa y eso todo encaja con el mensaje final del juego que es una crítica no a lo mejor tan voraz como parecía pero sí que bueno en el medio es muy no sé cómo decirlo muy es necesario es necesario ese tipo de mensajes para un problema como el tema alimenticio que está tan sensible hoy en día muy interesante ahora sí ¿tú a qué has estado jugando durante estos días? bueno pues yo me pasé definitivamente Demon's Souls he disfrutado muchísimo y no parado de compararme con mi yo del pasado y decirme jo Virginia ¿quién te ha visto o quién te ve? porque en su día yo me vi muy perdida me veía muy muy mala jugando muy paquete y claro esta vez he ido pum pam y no me ha costado nada he encontrado el camino enseguida y eso que yo no jugué más que dos veces dos partidas completas empecé 3 y bueno ha sido rememorar un montón de cosas de sensaciones pero ojalá ahorra esos recuerdos del pasado y disfrutarlo por primera vez porque este juego es uno de esos que la primera vez te llevas un recuerdo muy especial es una pasada sí verdad y luego he estado jugando o intentándolo porque bueno ya que estamos hablando de juegos con muchos bugs Call of Duty Call of Duty Cold War otro juego que ha salido que yo no sé esto como lo han podido sacar así se habla poco creo de todos los bugs que tiene este juego yo lo estoy jugando en Series X en pantalla partida al multijugador y es continuamente crasheos se congela continuamente cuando abres las estadísticas dentro de una partida multijugador o sea no se puede jugar es que es injugable yo he borrado todo el pack de texturas un montón de cosas que recomendaban por ahí de hacer para que no tuviera estos errores pero es que es injugable es injugable y no sé si solo pasa en pantalla partida o es así en general yo he leído que mucha gente también tiene dificultades en la campaña pero este juego ha salido muy roto y creo que se debería decir mal o sea además lo mal que ha salido pero en fin esto ha sido lo que he estado jugando e intentándolo también con Cyberpunk y creo que lo voy a dejar también aparcado y voy a voy a seguir con mi partida de Valhalla que es muy disfrutable ese juego por arrojar un poco de luz eso eso únete a mí únete a mí antes de que serio pase que cierto la pantalla partida de Black Ops Cold War está rota está reconocido que no funciona bien pues qué pena porque es uno de esos juegos que han mantenido a través de las ediciones esa pantalla partida a través de las entregas y ha sido la regla en el parche de hoy se supone que tiene bastantes arreglos sobre todo en el modo zombie no sé luego si en la campaña y tal vale lo descargaré pues en mi caso terminé Valhalla ¿cuánto fueron? 54 horas creo que fueron fui bastante a saco pero me gustó mucho decirlo además esto yo tuve mis mis contratiempos con Odyssey que no terminaba de conectar con él y Valhalla me ha entrado mejor la verdad no tengo ahora mucho que agregar al respecto invito en ese caso a que la gente lea el análisis que hizo Borja en Meri y al que he estado jugando sobre todo al margen de Cyberpunk es Immortal Phoenix Rising que de cabeza se sitúa ya en uno de mis juegos calificómoslo así como Slipper a mí me ha parecido que es más de lo que a lo mejor parecía o al menos a mí me lo resulta así no esperaba tanto del juego creo que es una grandísima alternativa a lo que propone The Legend of Zelda Breath of the Wild haciendo la comparación en el buen sentido que recoge elementos de Assassin's Creed que es súper entretenido que es súper comedido dura lo que tiene que durar hace lo que tiene que hacer no pretende ser más de lo que es y creo que si alguien está pensando incluso para toda la familia creo que es un juego muy recomendable para toda la familia muy buenas ideas espero más de esta licencia espero que sea solo el primer el primer el primer encuentro con este mundo de muchos no tengo la necesidad de que sea el año que viene ni al otro pero sí que que haya más de esta saga y de verdad yo lo recomiendo me parece uno de los tapados de Ubisoft de este año y es lo otro a lo que he estado a lo que he estado jugando al margen de Cyberpunk y y eso es un poco todo eh chicos llegamos al final no solo de este programa sino de lo que ha dado de sí por nuestra parte en 2020 el Merry Podcast y ha sido un año que seguramente cuando comenzó jamás hubiéramos imaginado que iba a estar rodeado de todo lo que ha estado rodeado pero creo que es para celebrar también que estemos todos aquí y que estemos bien paso también a agradecer a todo el mundo que escucha el programa que da feedback que lo comparte que nos dice cómo mejorar que que disfruta durante esta horita y media que suele durar el programa cada semana porque creo que los cinco que estamos aquí disfrutamos mucho haciéndolo y esperamos sinceramente que para vosotros también sea un momento de de desconexión y de conexión con eso con ese otro ocio que nos une que son los videojuegos así que paso a despedir a mis compañeros que son lo más importante que tenemos aquí así que Paula te despido en primer lugar que tienes ahora una cita importante que la gente podrá conocer dentro de de unos días pero no vamos a revelar la sorpresa para eso tendrán que visitar la web de Mary Station un fuerte abrazo Paula y disfruta mucho de eso que tienes ahora igualmente un abrazo a todos feliz navidad y próspero año nuevo seguiremos en 2021 con el podcast y a ver qué nos depara espero que sea un poco mejor en líneas generales que este año que dejamos atrás ya veremos tengo esperanza esa vacuna está ahí cerca y la vida poco a poco volverá a su cauce que nos parcheen a todos eso digo yo ahora sí un fuerte abrazo pues un abrazo a todos gracias a todos los oyentes por escucharnos cuidados mucho y nos vemos el año que viene nos vemos Alejandro un fuerte abrazo compañero vamos hablando un fuerte abrazo y sobre todo mucha salud que ya estamos en la recta final y espero que ya por fin podamos vivir un 2021 no sé tranquilo por fin que ha sido un año tremendo sí mucha salud para ti también Borja gracias por estar aquí seguimos hablando nos seguimos escuchando y nos vemos lo mismo digo nos vemos el año que viene y a tope con esto con todo esto y mucha salud venga hasta la próxima un abrazo un abrazo a todos también de mi parte Sergio González muchas gracias a todos por escuchar el Mary Podcast nos escuchamos ya en 2021 chao chao un abrazo a todos un abrazo a todos y nos vemos Un mágico, un fantástico